El título super mediano de la National Boxing Association sostuvieron recientemente el norteamericano Pat Lawlor y la máxima figura deportiva de todos los tiempos en Panamá, Roberto Manos de Piedra Durán. Hoy vamos a tener la oportunidad de ver con detenimiento lo que ocurrió en cada uno de los asaltos, al igual que en las esquinas durante los descansos y las repeticiones lentas de los más importantes momentos de esa gran batalla de las cinco décadas, en la que escucharemos también los comentarios de Félix Piñano. Próximo a hacer historia, Dios mediante, cuando se enfrente en breve a Pat Lawlor en disputa del título mundial de los super medianos. ... figuras internacionales que han viajado hacia nuestro país para presenciar este importante momento. Queremos iniciar presentando a una persona muy especial, el hombre ante el cual Roberto Manos de Piedra Durán conquistó su cuarta corona. Eso fue en 1989, vamos a llamar al cuadrilátero, al norteamericano, Iron Barclay. Quien había vencido por lockout a Tommy Hearns y reinaba en 1989 en la categoría mediana. Damas y caballeros, a este gran boxeador derrotó Roberto Durán. Los guantes que se utilizan en la pelea son de la prestigiosa marca Grant, la más utilizada en las peleas de título mundial. Y aquí está el propietario y gerente general de la empresa, Grant Equipos de Boxeo, el señor Grant Elvis Phillips. También manager de campeones mundiales. También están entre la concurrencia, el ex Grandes Ligas parameño, Omar Moreno. Y presente también, el actual Grandes Ligas parameño, de los campeones Yankees de Nueva York, Roberto Kelly. Vamos inmediatamente con nuestro director, importantísimos mensajes y volvemos al gimnasio, Roberto Durán. ¡Vamos a recibir primeramente al visitante vencedor de Durán en 1991! ¡Vamos a recibir a Pat Lowlor! Bien amigos, estamos de vuelta en las instalaciones del recién bautizado gimnasio Roberto Mano de Piedra Durán. Están preparados para recibir a Pat Lowlor y en breve también al más grande ídolo en la historia deportiva del país, Roberto Mano de Piedra Durán. Ya como ustedes lo vieron, se han presentado una variedad de personalidades. Y aquí viene subiendo al entarimado Pat Lowlor, el hombre que hace ya una buena cantidad de años, superada a Roberto Mano de Piedra Durán, por abandono, cuando Durán registró lesión en el hombro izquierdo. Llegó la hora de recibir al más grande peleador de todos los tiempos en Panamá y posiblemente de América Latina. El hombre cuyo nombre lleva desde ayer este coliseo, vamos a llamar al cuadrilátero, a la leyenda viviente, Roberto Durán. El hombre cuyo nombre lleva desde ayer este coliseo, vamos a llamar al cuadrilátero, a la leyenda viviente, Roberto Durán. El hombre cuyo nombre lleva desde ayer este coliseo, a la leyenda viviente, Roberto Durán. El hombre cuyo reformsa en Panamá y posiblemente de R creating concurso, Bolsonaro. El hombre cuyo nombre lleva desde ayer este coliseo, Rita Domingo, hablando que Nerván hubiera desde la Universidad de San José Luis Pablo Durán. El hombre cuyocemos bastante del tiempo en Panamá y tercero, a la leyenda printer con restoran. El hombre cuyo merece y considero tres cliseo, en el griego funcionario histórico, a la leyenda viviente, protegeo y sueleccionamos 116, a la leyenda viviente, eros ide los Fahrenheit como ayer este coliseo, a la leyenda viviente, Joseficello Ramos. ¡No, la leyenda viviente,رضé que sigue todas las cuyo nombre. ¡Gracias! 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 Damas y caballeros, el momento se acerca. Vamos a desalojar el cuadrilátero para anunciar el esperado combate. Vamos a pedirle a los periodistas, a los fanáticos, a los fotógrafos, camarógrafos que por favor desalojen el cuadrilátero. Tenemos que iniciar el combate por asuntos de contrato con el satélite de la televisión hacia el exterior. Amigos, vamos a pedirles que se pongan de pie para que escuchemos las notas del himno de los Estados Unidos de América, país del visitante Pat Laulor. ¡Gracias! 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 Para entonar las notas del himno nacional de Panamá, tenemos al artista nacional, Alexander. Alcanzamos por fin la victoria, en el campo feliz de la unión. Con ardientes fulgores de gloria, se ilumina la nueva nación. Con ardientes fulgores de gloria, se ilumina la nueva nación. Es preciso cubrir con un velo, el pasado, el carvaje y la cruz. Y que acorre el azul de tu cielo, de concordia la estrendida luz. El progreso acaricia tus lares, al compás de su límite canción. Destruir a mis pies, a los mares, que derrumba tu noble misión. Alcanzamos por fin la victoria, en el campo feliz de la unión. Con ardientes fulgores de gloria, se ilumina la nueva nación. Con ardientes fulgores de gloria, se ilumina la nueva nación. En tu suelo cubierta de flores, a los besos de mi dios de mal. Terminaron guerreros, dragones, solo reina el amor fraternal. Adelante la pica y la pala, al trabajo sin más dilación. Y seremos así, presigada, de este mundo feroz de color. Alcanzamos por fin la victoria, en el campo feliz de la unión. Con ardientes fulgores de gloria, se ilumina la nueva nación. Con ardientes fulgores de gloria, se ilumina la nueva nación. Vamos a desalojar el entalimado para iniciar la tan esperada batalla de las cinco décadas. Se acerca el momento. Pelea pactada a doce asaltos, ciento sesenta y ocho libras. Por el título vacante de la categoría super mediana de la National Boxing Association. Vamos a presentar primeramente en la esquina a mi izquierda. De la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos. Con récord de veintidós victorias, diez derrotas. Acusó en la balanza, ciento sesenta y cinco libras y un cuarto. Damas y caballeros, el hombre que venció a Roberto Durán en mil novecientos noventa y uno. ¡Bad Laulor! Al otro extremo, el hombre cuyos logros en vida han hecho que este gimnasio hoy lleve su nombre. Increíble récord de ciento dos victorias y quince derrotas. Con peso de ciento sesenta y siete libras y media, de Panamá, Roberto Manos de Piedra, Durán. Jueces para este encuentro, los señores, Marcos Torres, Armonio Sedeño. Y Ricardo González. Disfruten de esta pelea de campeonato mundial. El árbitro es el señor Julio César Alvarado. ¡Bien! Ovasión impresionante para Roberto Manos de Piedra, Durán. Su rival de turno sencillamente es Pat Roller. Van a pelear doce asaltos en la división de los pesos super medianos en la organización llamada National Boxing Association. Estoy impresionado por el espectáculo que se acaba de ver, Félix. Una entrada impresionante de Roberto Durán. Ni en sus mejores tiempos creo que se vivió un espectáculo de esta clase. Son doce asaltos en pesos de ciento sesenta y ocho libras. Y la verdad es que mete miedo Pat Lawlor con la mirada y los brinquitos que está dando en esa esquina. ¡Bien! ¡Bien! Señores, sonó la campana y el juego, el indicto que tiene en este coliseo, Roberto Durán. El plan de Durán como era de esperarse es atacar, presionar, acercarsele a Pat Lawlor y tratar de conectarlo a la zona media. Lawlor también está tirando su mano. Él dijo que venía a soltar más golpes y hacer de esta una pelea más interesante que la que le realizaron en 1991 los dos. Bueno, el gancho de izquierda de Lawlor aprovechando su alcance, bien conectado al rostro de Durán. El público está total y rotundamente metido en el combate, amigos, animando a un Roberto Durán como si estuviera en la plenitud de su carrera. Roberto no tiene quejas del tremendo apoyo, de la devoción que tiene este pueblo por él. Eso es indiscutible, amigos. Roberto demuestra mucho más volumen que su rival, a pesar de que solamente dos libras es la diferencia que registraron en la balanza. Durán en 167 libras y media, 165 para Pat Lawlor. Lawlor está muy reído, muy confiado. Durán tratando de ubicarlo todavía en la mina para disparar el cañonazo definitivo. Big Deal noquea la competencia con cada dólar de compra. Big Deal le da un cupón para la gran tómbola de 10.000 baguas en efectivo y 5.000 en mercancía. Big Deal estará abierto hasta medianoche. Lawlor llama a pelear a Roberto Durán. Todos los extranjeros que se han presentado esta noche ante panameños de calidad aquí en el gimnasio Roberto Durán han venido a dar buen espectáculo. Ha sido una gran noche deportiva, amigo. Y así mismo viene Pat Lawlor a arriesgar bastante. No pudo calzarlo de lleno con esa derecha a Roberto, más me dio la impresión que chocaron cabezas. Una vez que concluya la pelea de Roberto Mano de Piedra Durán con Pat Lawlor, estaremos transmitiendo todo lo que queda del partido del baloncesto de la NBA. 102 victorias, 15 derrotas tiene la leyenda del boxeo parameño. 4 coronas mundiales. Y un hombre que ha tenido suerte peleando en la fecha de su cumpleaños como es hoy. Esto no lo habíamos mencionado hasta el momento. Pero Roberto Durán está llegando a la edad de 49 años en este momento. Se quedó un poco bajo el cinturón en esa derecha de Roberto. Tiene todavía un trazo la mano izquierda de Roberto Durán, aunque se quedó un poquito lejos del blanco. Cada golpe que conecta a Roberto Durán es coreado por el pueblo. Terminó el primero. Dicen que con la edad se van perdiendo los reflejos, pero Roberto Durán tuvo suficiente para esquivar este izquierdazo que le soltaba a Lawlor y conectar un par de manos suyas, aunque el visitante lo llamaba a pelear. Existen técnicas diferentes para trabajar en cada una de las esquinas. En la de Durán, por cierto, le aplican hielo a la zona abdominal y apenas ha transcurrido un asalto. Pero se entiende que en la esquina de un boxeador que cumpla 49 años, el trabajo tiene que ser un poco apartado de lo usual. Se quedó parado en su esquina. Pat Lawlor no quiso utilizar el banquillo en el descanso al final de ese primer asalto. Estamos ya en la acción del segundo. Felea pactada a 12 en peso de 168 libras. En disputa el título vacante de la categoría supermediano de la National Boxing Association, entidad de siglas NBA. Que, según explicaba su presidente, el señor Walter Franzberg, fue el organismo que dio origen a las otras entidades. Logró acorralar a Lawlor en una esquina a Durán, pero no logra meterle las manos como él quiere. Lawlor es un hombre de 36 años. Durán, como ya mencionamos, 49. Bien, amigos, y recuerden que los presentadores elegantes de TVN, Deportes y Producciones RJP, luces muy a la moda con los tuxidos de Black Tie. Algo escurridizo Lawlor, pero soltando las manos en el momento en que el Durán logra acorralarlo. Bueno, es el derechazo al costado izquierdo que acaba de meter Durán. Sonó muy fuerte. El mismo tipo de boxeador que era Lawlor en el año de 1991, es el que se conserva hasta ahora. La pelea no es hasta el momento ni mejor ni peor que la que hicieron los dos en el 91. Lo único que ahora tiene la emoción de un título en disputa y también, sobre todo, de la posibilidad de que Roberto logre vengar una de sus derrotas. Bien lo ha logrado acorralar, pero tiene que aprovecharlo Durán. Se cubrió bien, se encolchó Lawlor. No permitió que Roberto le conectara más de los golpes necesarios. Ahora hace señas invitando a Durán a que lo golpee a la zona media. Se cubre el rostro. Metió bien el upper de derecha a Durán. Lo engañó haciendo ver que le iba a golpear siempre al costado izquierdo y le subió la mano derecha al upper. Se está yendo ya al segundo asalto de los 12 de este pleito. Mostró agresividad Durán en el asalto anterior. Llegó bien con esa derecha al costado izquierdo. También hizo contacto con esa derecha a la mandíbula. Aunque esa última izquierda me pareció que se le quedó un poco por debajo del cinturón. Néstor Plomo Quiñones, entrenador principal de Roberto Durán desde los inicios de su carrera como aficionado, está en su esquina y entre otros está también el señor Luis Espada. Poco es lo que se le puede decir a un hombre con tanta experiencia. Está en su pelea número 118. Estamos ya en la acción del tercer asalto. Ahora sí llegó una sexy chica a anunciarnos este round. Estamos en la pelea principal, campeonato mundial de la National Boxing Association. El título está vacante en los pesos súper medianos. Metió bien la derecha allí Lawlor, que siguió sin utilizar el banquillo en el segundo descanso de esta pelea. Trata de pescarlo Roberto Durán, pero el alcance del Lawlor le favorece. Es dos pulgadas más alto que el panameño. Allí llegó muy bien Durán con una mano derecha fuerte al costado del Lawlor. Hasta el momento Durán no ha podido conectar ningún golpe que haya causado algún efecto en el norteamericano, que se nota bastante risueño, con la boca constantemente abierta y sonreído. Va a tener Durán que meterle un arporazo para ponerlo en serio. El público muy pendiente del combate que se desarrolla sobre el etarivado, sobre todo porque a Roberto Durán le cuesta trabajo recortarle el ring y atrapar a un Pat Lawlor que se mueve bastante. Héctor, y hasta el momento Lawlor está mostrando habilidad, sabe pelear. Tiene una buena oportunidad Durán de atrapar en una esquina al Lawlor, pero este se sabe salir siempre. El público correando como siempre. El apellido del panameño. Ha sido muchas décadas gritando el apellido, Durán, Durán, Durán. Y el 16 de junio de 1970, en este mismo Coliseo, hace 30 años hoy, Roberto Durán sorprendió a los entendidos de aquella época, acabando con knockout a la altura de un octavo asalto con Ernesto Iñato Marcel, quien posteriormente fuera un excelente campeón del mundo, que se retiró siendo monarca todavía. Vuelve a conectar con la mano derecha, muy fuerte, Roberto, mano de piedra Durán. Durán, en otro de los costados, o en el costado izquierdo de Lawlor. Sigue buscando Roberto Durán, tratando de meter otra mano sólida. Ahí entra bien con el uppercote en el rostro de Lawlor. Gracias. Gracias. Gracias.